Bueno, el gobierno evalúa reubicar a los alumnos de la Universidad del Mar luego de que la Casa de Estudios quedara sin reconocimiento oficial. Para conocer más detalles, establecemos contacto con Iván Carvajal. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Por la mañana llegó el Ministro de Educación, Harald Beyer, al Palacio de la Moneda para reunirse con la Ministra Vocera Cecilia Pérez, con quien analizó este tema de la reubicación de los casi 12.000 alumnos de la Universidad del Mar que se quedan por ahora sin casa de estudios después que el Consejo Nacional de Educación decretara el cierre de esta universidad. Ahí ambos secretarios de Estado estuvieron analizando en detalle el proceso que se va a llevar a cabo para poder trasladar o reubicar a estos alumnos y también afinar el decreto de cierre de la Casa de Estudios. Después de la reunión, el Ministro habló con la prensa y responsabilizó a sus antecesores en el Ministerio de Educación de no haber fiscalizado este tema y haber detectado los problemas antes y por lo tanto se llegó a esta situación. Yo los invito a revisar las palabras del Ministro Harald Beyer. Yo quiero recordar que esta institución, el año 2000, cuando alcanzó la autonomía, tenía menos de 4.000 estudiantes. El año 2007 tenía 22.000. Se duplicó la matrícula en 5 años. ¿Ustedes creen que una institución de esas características puede resguardar los estándares que supuestamente fueron los que obtuvo cuando alcanzó la autonomía? La verdad es que no. Y eso es lo que hemos probado hoy día. ¿Por qué no se fiscalizó en esa instancia? ¿Por qué no se hizo una pregunta incómoda a la institución preguntándole cómo podía resguardar los estándares? La verdad es que aquí, en el pasado, no se hizo las investigaciones que correspondían y hoy día estamos cambiando esa situación y eso va a generar un proceso de cambio que va a tener consecuencias, ¿no es cierto?, que no va a ser fácil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque el país merece un sistema mucho más exigente de educación superior que el que tiene hoy día. Sobre el tema de la reubicación, el ministro aclaró que ya se ha hablado con otros planteles de educación superior donde se puedan trasladar los alumnos de la Universidad del Mar. Los invito a revisar qué más de este proceso dijo acá el ministro Jara Albella. Nosotros ya hemos conversado con distintas instituciones. Tenemos un mapeo bastante claro de en cada zona cuáles son las alternativas y eso ahora, una vez que nos envíe el informe del Consejo Nacional de Educación, se va a emitir un decreto de cierre y se va a trabajar con distintas universidades para afinar convenios claros que permitan la reubicación de los estudiantes. Esa es nuestra preocupación central hoy día, los estudiantes, su futuro estudiantil, ¿no es cierto?, y lograr la reubicación de la gran mayoría de ellos y de los que están por titularse, velar, porque ellos se titulen. La reunión con la ministra Cecilia Pérez no va a ser la única que tenga el ministro Jara Albella aquí en La Moneda durante el día, pues también va a tener una reunión con el presidente Sebastián Piñera para tratar diversos temas de educación donde, por supuesto, este tema va a estar sobre la mesa. De todas maneras, seguimos atentos también a lo que ocurre en el Palacio de La Moneda a través tuyo. Gracias, Iván. Hasta pronto.